Bienvenido al viaje de un hombre que se convierte en sinónimo de genio y éxito Bill Gates. El hombre que comenzó como un simple y apasionado programador informático, escribió su historia de éxito con arduo trabajo y visión, y creó una empresa que se convertiría en una de las más influyentes del mundo. Nuestra historia no solo recorre la historia de Microsoft sino también el camino transformador de su fundador, de programadora multimillonario, William Henry Gates III, conocido popularmente como Bill Gates, nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Fue el segundo hijo de William Henry Gates Jr. y Mary Maxwell Gates. Incluso en su infancia, el joven Gates mostró notable inteligencia y curiosidad, características que más tarde definirían sus contribuciones al mundo de la tecnología. Gates asistió a la prestigiosa Lakeside School, una de las pocas escuelas del país con terminales de computadora. Gates y tres de sus compañeros de escuela fueron mordidos por un error informático y formaron el Lakeside Programmers Club, solo programando por diversión. Esta exposición inicial a la programación encendió una historia de amor de toda la vida con las computadoras y el software. Con un coeficiente intelectual alto que le abrió muchas puertas, Gates recibió una puntuación perfecta en el examen SAT y llegó a la Universidad de Harvard en el otoño de 1973. Sin embargo, el joven Gates no pudo resistir el atractivo de la naciente industria informática. Asistía extraoficialmente a clases mientras pasaba la mayor parte de su tiempo en el centro de computación, trabajando en código para su incipiente empresa de software. En 1975, Paul Allen y Bill Gates se unieron para formar Microsoft, una pequeña empresa de software que eventualmente revolucionaría el mundo tecnológico. El dúo tuvo una visión inicial simple, tener una computadora en cada hogar. Era un sueño audaz en una época en la que los ordenadores eran voluminosos y caros y tenían una capacidad de procesamiento mucho menos potente que los teléfonos móviles actuales. Su primer gran éxito llegó con el sistema operativo MES-2 en 1980, una creación que haría que el joven Gates valiera millones. Convirtió a Microsoft en la empresa de software predominante de la época, y puso una computadora personal en manos de millones por primera vez. Microsoft negoció con IBM para usar su software, y el puro genio tejido por Gates y recibió una cantidad simbólica no revelada e incluso se reservó el derecho de vender su software a otros proveedores. La reputación y el poder de Microsoft crecieron cada día que pasaba. La empresa debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1986, hecho que convirtió a Gates en multimillonario a la edad de 31 años. Coincidiendo con el auge de las .com, Microsoft fue uno de los proveedores líderes para los requisitos tecnológicos de la mayoría de las empresas centradas en Internet. Anticipando el crecimiento de Internet y sus usos potenciales, Gates posicionó efectivamente a Microsoft para establecer dominio en los servicios, el software y el comercio de Internet durante la era de las .com, septiembre de 1995 marcó un año importante para Microsoft con el lanzamiento de Windows 95, un lanzamiento decisivo que atrajo la atención mundial, y ayudó a consolidar el estatus de Microsoft como líder informático global. La interfaz de usuario mejorada y las amplias capacidades multimedia establecen un nuevo estándar para los sistemas operativos. Fue en ese momento cuando la riqueza de Gates se estaba disparando y su poder en la industria tecnológica era innegable. A lo largo del progreso de Microsoft, Gates se centró incansablemente en el desarrollo técnico y el diseño de software, involucrándose a menudo profundamente en la codificación y la toma de decisiones. Su agudo ojo hacia el desarrollo de productos, combinado con un astuto sentido comercial, ayudó a estimular el crecimiento continuo de la empresa. Incluso durante los años pico de Microsoft, la filantropía ocupó un lugar destacado en la vida de Gates. Fundó la Fundación Bill y Melinda Gates en 2000, una de las organizaciones filantrópicas privadas más grandes e influyentes del mundo. La fundación tiene como objetivo mejorar la salud global y reducir la pobreza y, a través de su trabajo, Gates ha estado a la vanguardia para abordar importantes desafíos globales, señalando un importante punto de inflexión en su carrera. En junio de 2008, Bill Gates se retiró de sus funciones diarias en Microsoft, y dejó oficialmente su puesto en la empresa. A pesar de dejar su cargo, continuó involucrado en las iniciativas estratégicas de la empresa, y formó un dúo formidable con el director ejecutivo Steve Ballmer, ocasionalmente destacado por los medios por sus consejos y orientación. Después de Microsoft, Gates comenzó a centrarse a tiempo completo en su trabajo filantrópico a través de la Fundación Gates, trabajando en temas como la salud y la educación globales. Con Melinda, se centró en resolver problemas globales como la prevención de brotes de enfermedades, la lucha contra el hambre y la mejora del acceso al agua potable. Su dedicación al mejoramiento de la humanidad es tan conocida como sus contribuciones al mundo de la tecnología. Aunque ahora Gates dedica principalmente su tiempo a la filantropía, su amor por las tecnologías innovadoras continúa entrando y saliendo de su vida. Invierte en tecnologías prometedoras y disruptivas, apostando por empresas pioneras que cree que pueden tener un impacto positivo en el mundo. A pesar de su cambio de carrera y su enfoque en la filantropía, el estatus icónico de Bill Gates como magnate tecnológico perdura. Su impacto en la informática es inconmensurable, y su dedicación a mejorar la calidad de vida de todos hace que su influencia sea mayor que su riqueza o su empresa. Su combinación única de visión, visión para los negocios y pasión por mejorar el mundo lo ha convertido en una inspiración para millones de personas en todo el mundo. La historia de Gates no se trata solo de innovación tecnológica incomparable o movimientos comerciales estratégicos que llevaron a Microsoft a nuevas alturas. También se trata del poder de un sueño, y la determinación de hacer realidad ese sueño, el enfoque decidido en la innovación y la búsqueda interminable de la innovación. ¡Gracias! 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 A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, a medida que su vida continúa inspirando e impresionando, tomemos un momento para apreciar al hombre detrás de la leyenda y las lecciones que imparte. Bill Gates, un emblema del éxito, una fuerza activa para el cambio, y un faro de inspiración que continúa mostrando al mundo que la verdadera riqueza reside en crear un mañana mejor para todos. Desde sus primeras exploraciones en Lakeside School hasta su incesante trabajo al frente de Microsoft, y sus iniciativas en curso que cruzan tecnología, atención médica y desarrollo global en la Fundación, Bill Gates redefine los límites de las posibilidades y nos recuerda a todos, promover el bienestar humano es no solo un objetivo ambicioso sino necesario. Busque un ícono tecnológico con un toque de midas, pero mire más duro y encontrará un visionario que ardió para cambiar el mundo, y lo hizo. El increíble viaje de Bill Gates es más que simples palabras y números, se trata de trabajo duro, aprendizaje continuo, ambición, coraje y fracaso y, en última instancia, de hacer del mundo un lugar mejor. Nuestra exploración del viaje de Bill Gates no estaría completa sin una reflexión reflexiva sobre el trabajo de su vida, y los impactos de gran alcance que ha tenido en la sociedad. De hecho, su historia nos convence a reconsiderar definiciones arraigadas de éxito, y riqueza y el profundo papel que la tecnología puede desempeñar para impulsar a la humanidad hacia adelante. El viaje de Bill Gates es un potente recordatorio de que el éxito no se puede medir únicamente en dólares. Incluso cuando amasó una fortuna considerable a través de Microsoft, Gates se esforzó por lograr un impacto igualmente prodigioso en el escenario mundial a través de la fundación Bill y Melinda Gates, y su trabajo filantrópico momentáneo fue un sorprendente contrapeso a su carrera en tecnología. Todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que se ha inspirado en Bill Gates. Detrás de la riqueza y la influencia, sigue siendo un ingrediente de la conversación cotidiana, un líder tecnológico influyente, un creador de cambios filantrópico y una inspiración imperecedera para las generaciones venideras. En el gran cuento que hemos tenido el privilegio de presenciar, la brillantez de Bill Gates toca todos los rincones, no solo iluminando el mundo de las posibilidades tecnológicas sino arrojando luz sobre las innumerables formas en que un individuo, implacable en su búsqueda de una noble visión, puede cambiar el curso de la historia humana. No nos dejemos engañar por la narración del hombre que ganó millones. Mire detrás de escena y descubrirá la verdadera motivación detrás del fenomenal éxito de Bill Gates, un respeto obsesivo por el trabajo duro, una devoción por el aprendizaje permanente, y un deseo insaciable de utilizar su ascenso incomparable para elevar a la sociedad y ayudar a los necesitados, lo que pretendía ser un recorrido interactivo por el hogar al comienzo de su carrera, terminó liderando la revolución de T. A veces, una idea interesante puede cambiar el mundo, y requiere la voluntad y la capacidad de perseguirlas para lograr un impacto significativo. Una lección que todo emprendedor puede aprender del viaje de Gates. Desde la visualización y la creación hasta el despliegue y la filantropía, la carrera épica de Bill Gates está ligada a su creencia inquebrantable en el poder del individuo para dar forma al futuro. Su historia se desarrolla como una hoja de ruta para aquellos que se atreven a soñar, y poseen el coraje para desafiar el status quo. La esencia de la historia de Bill Gates es de hecho simple, trabajar duro, invertir en educación y aplicar sus conocimientos para abordar problemas significativos. Sin embargo, también brilla con una brillantez excepcional, marcada por la resiliencia de un visionario, la pasión de un empresario y la compasión de un filántropo. La historia de Bill Gates no es tanto la historia de un hombre que lo hizo rico, sino la narrativa de un individuo que se atrevió a pensar en grande y cambiar el mundo, un testimonio del profundo impacto que una persona puede tener al aprovecharla todo el potencial del capital humano, tecnológico y económico. A medida que nos acercamos a esta inspiradora crónica, recordemos que la historia de Bill Gates no trata sobre su alucinante riqueza o su legado tecnológico, sino sobre una oda a los soñadores que se atreven a cambiar el mundo, que creen que el imposible es solo una plataforma para empezar, y una creencia apasionada en el poder de la tecnología para impulsar el cambio. Nacido soñador, se convirtió en hacedor. De orígenes humildes y curiosidad juvenil surgió una visión audaz que cambió no solo el curso de su vida sino también la faz de la tierra. Bill Gates, un nombre que resuena con mucho más que una inmensa riqueza guión, un hombre que sigue dando y un legado que sigue inspirando.